bueno amigos y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y andamos esquivando charcos y andamos haciendo maniobras en zig zag vamos terminando de aprender a andar en motocicleta esta voy pasando aquí por la zona de la palomera vengo de allá de tres ceibas en el vídeo anterior le mostré la calle de tres ceibas hacia la palomera que ya está pavimentada ya está circulable ya está transitable así de que si usted quiere desplazarse y si es de zapotitán y quiere desplazarse hacia la ciudad de armenia ya lo puede hacer a través de la calle tres ceibas que está pavimentada sólo que aquí por la palomera sila está muy fea la calle entonces yo no me voy a ir aquí recto sino que me voy a desviar acá a la derecha está muy fea la calle vamos a ver aquí como nos va esta es la calle creo que le decían la calle de un de un ping pong o algo así vamos por las parcelas hoy bueno de momento sólo dando una cámara que es la que anda en el caja esta cámara anda desactivada no no sirve esa anda solamente solamente anda de planta como decimos nosotros sólo anda haciendo el bulto pero en el próximo vídeo en la moto si dios así lo permite ya vamos a dar una cámara nueva para que para poder llevar los dos ángulos como me gustaría que esa cámara que voy a instalar allí fuera 360 pero las cámaras 360 son muy caras las cámaras 360 aquí en el salvador así como de segunda mano andan costando como 500 dólares si uno lo compra de primera anda costando como 800 900 y pues no estamos todavía en ese nivel nuestro presupuesto no está para para eso pero sí aunque sea una camarita pequeña voy a comprar ya que la giro sesión 5 la que siempre anduve pues ya no ya no pudo más ya no aguantó se arruinó ya no volvió ya no volvió agradezco mucho pero muchísimo muchísimo a mi amigo omar flores quien me regaló esta cámara con la que voy grabando ahorita en el casco como también la cámara giro sesión 5 la que se dañó bueno la que llevo en el casco era la que la que yo ponía allí y la giro sesión 5 yo la he instalado en el casco ahora pues este la que yo andaba allí la llevo en el casco y esa me la compré aparte pero no me funcionó esas son camaritas de 40 dólares sus baterías son muy débiles muy inútiles que fue lo primero que se dañó y ya no funcionó esa camarita no sirve aparte de que vamos a ver vamos a la izquierda aparte de que apenas agarran memorias de 16 GB esa camarita que llevo en el casco perdón la que llevo en el timón agarra memorias de 16 GB no aguanta con una memoria más grande y la que llevo en el casco solo aguanta con una de 32 mientras que la giro sesión 5 esa si aguantaba con una de 64 GB lo he hecho gracias pero como dije agradezco a mi amigo Omar Flores que me regaló ambas cámaras me regaló la giro sesión 5 la que ya no funciona me regaló esta que llevo en el casco también me regaló un primer drone pues yo no tenía nada de práctica aparte de que era un drone que no tenía GPS lo dejé trabado en un árbol y a la hora de bajarlo ya no funcionó también me regaló por ahí un montón de accesorios buenísimos por cierto un teléfono celular también un tripié y posteriormente me regaló otro drone ese si es buenísimo con él con él he andado haciendo las tomas últimamente muchísimas gracias Omar Flores por ese noble corazón por ser tan buena gente en serio te estoy muy muy pero muy agradecido bueno le he arreglado hasta zapatos gorras o sea lentes muchísimas gracias brother bueno mi gente por aquí vamos ya llegando al Tempisque esta calle últimamente ha estado súper mala grandes cráteres pero ahora como que ya está pareja ya le pasaron la máquina han dado una un un moto nivelador en estas calles así que sin duda pues aquí ya pasó la moto niveladora estamos pasando por el Tempisque y aquí nos vamos a ir dije que íbamos a pasar por el centro de Zapotitán así que nos vamos hacia la derecha vamos a pasar por tres puentes el Tempisque la poza de las cañas y Zapotitán bueno valga la redundancia todo esto es Zapotitán el Zapotitán es muy grandísimo pero ahora nos acostumbramos a llamarle Zapotitán a la zona céntrica porque pues ya Zapotitán fue dividido en muchas colonias lotificaciones cacerillos hay que que todo esto es Zapotitán el valle de Zapotitán en el distrito de Ciudad Arce departamento en la libertad país El Salvador hemos llegado al punto de donde sale el transporte colectivo tanto de para que va para Ciudad Arce como que va para Santa Tecla ese bus verde va para Ciudad Arce igual que este rojo pero aquí también están los que van para Santa Tecla aquí abundan los perros en la calle en serio aquí en Zapotitán y creo que en muchas partes de este país abundan los perros en la calle de repente son grandes manadas las que se encuentran son grandes manadas son grandes manadas de la calle hoy tenes huevos? si ahí van niños con los cartones de huevos hoy si llevas huevos no 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 ahí está mi hijo oye que están haciendo tan tarde por aquí? ah? ah? ah es que hoy estamos entrando más tarde por qué? por qué? estamos entrando de 7 y media a 8 entre 7 y media a 8 ok o sea y vos procuras llegar a las 8 no 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 hombre ayer a las 7 35 llega ayer de veras? si pero como hoy me pasó ni un micro pero esto son las 7 y 20 casi media hora 7 y 40 son ahorita bueno vas a llegar con el tiempo justo? si ok hágale parada pues a ver si va a ver a ver si otra vez más ya puse no pues viejo te cuidas a ver pa salú salú hijo lo vio lo vio lo vio bueno él es mi hijo el colocho está estudiando mecánica automotriz él no vive conmigo vive con su mamá pero vivimos a creo que a dos cuadras dos cuadras de distancia así que yo lo veo casi todos los días jejeje bueno aquí andamos pasando por el mero centro de Zapolitán mire esta es la ruta que viene de Santa Tecla la ruta 15 que le pasó al amigo? bueno pero igual aquí hay muchos talleres mecánicos buenos días ahí nada más le empuja un poquito y llega a un taller y se lo reparan miren cuántos cirulaicos no le dibujo un montón de de perros en las calles gracias vamos a ir aquí vamos a ir aquí aquí nos vamos a retornar y esta pues es la parte más céntrica del Cantón Zapolitán aquí es donde se hacen los desfiles en el 15 de septiembre que es la fecha de independencia y también el desfile de correo cuando o de las carrozas cuando se inauguran las fiestas patronales que acaban de pasar aquí está el parque de los abuelos aquí está la delegación de la policía esta es la famosa tiendona aquí va Soplo Soplo y luego aquí pues ya vamos subiendo la cuesta de la hacienda miren miren más virulais más perros en la calle aquí es el casco de la hacienda por aquí estaba la casa de madera ahí está la iglesia católica la iglesia cristiana la iglesia cristiana la iglesia cristiana y así desde que aquí ya llegamos a nuestra nuestra sede nuestra casa espero que les haya gustado estos dos videos que les traje este es el video número 2 y más perros en la calle y ni siquiera se apartan pito allá está Chajito así que si te gustó este video este recorrido pues regálanos un like coméntanos compártenos suscríbete y nada cuídense nos vemos en el próximo video chau 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 chau